Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta tanda informativa con las competencias de significarse este sábado en el Hipódromo de Monterrico, un total de 10 competencias hay cuatro clásicos programados para los juveniles, tanto en la arena como en el GRAS también las expectativas se centran en el plan internacional, en lo que será el Kentucky Derby allí estará un representante peruano, Miguel Mena en cuanto al favoritismo es claro, con las pretensiones de una posible triple corona en el ejemplar Tis de Lau, el conducido por Manuel Franco vamos a iniciar esta tanda informativa, recuerden este sábado se proyecta cerca de 50 mil soles en la jugada de la cuádruple, las competencias inician en cuanto al plano selectivo con el clásico Hipódromo de Santa Beatriz, se presenta Quirenia como una de las cotizadas la hermana de Gaspar, que ha obtenido dos impactos clásicos, estuvo muy bien el fin de semana en su corto, ejercitando 700 metros en 40, lo siento fuerte en su remate 11-3 así que llega en plenitud de condiciones, al igual que Vida Dura, que viene de mostrar un poderoso remate dando el alcance a Isadora Duncan, otra de las animadoras del evento al igual que Bami a la Tordilla, de la cual siempre se ha esperado lo mejor buscará su primer triunfo y aún más en esta selectiva programada sobre distancia de 1500 metros en cuanto al clásico Hipódromo de San Felipe, será la sexta de la jornada acude Nuremberg luego de su victoria contundente en la Copa Criadores se ha mantenido impecable en los entrenamientos, así confirmó Estado el día lunes con Carlos Trujillo cuando ejercitó 700 metros en 40, sin ser exigido, mostrándose bastante solvente muy bien en su paso y lo creen un duro contendiente confirmando quizás este preámbulo para lo que será la polla de Potrillos donde enfrentará otro ejemplar de polendas de nivel, el líder de la generación en la actualidad Floyd, que también hizo lo propio esta semana cuando pulverizó los cronómetros en 1.19 para los 1300 metros y siguió de subida en 1.33 y parando la milla en 1.40 y fracción a propósito, se esperaba este duelo en este clásico Hipódromo de San Felipe sin embargo, prefirieron aguardar por la grande con el alazán del Mirna y tenemos a un invitado que nos dará pormenores en cuanto a la actualidad de este ejemplar es Víctor Salazar, a quien felicitamos esta semana celebró su cumpleaños y lo hace lo grande ya que se mantiene siempre en la onda ganadora adelante Víctor con tu comentario en torno a Floyd, la vedette actual de Monterrico ¿Qué tal Abraham? Buenos días, gracias por la entrevista bueno, Floyd se mantiene muy bien, lo ha demostrado tanto en los trabajos en privado y bueno, es un caballo que ha ido ascendiendo poco a poco en cada carrera y hay mucho que hablar de este potrillo tiene muchas cosas que hacer de aquí en adelante bueno, pues ahora esperarnos más para la polla yo creo que va a llegar en un buen estado hay confianza en cuanto a Floyd rumbo a esa carrera esperada esa carrera emblemática, la polla de potrillos a correrse a finales de este mes de septiembre donde se medirá allí ante este grupo importante Nurembe Garazoma como un rival de fuerza y veremos si es capaz de confirmar en esta jornada del sábado con la conducción de Carlos Trujillo ya es momento de arrancar la secuencia informativa recuerden, 50.000 soles es lo proyectado en la jugada de la cuádruple la primera arranca con este clásico Emperi en recorrido de 1.600 metros para los juveniles que acudirán a la pista de césped hay que recordar el debut, el estreno tanto de Ojo del Milagro como de Gran Caroso enseñaron fuerza a ambos hijos de Master Craftsman nacidos en Argentina y se vuelven a medir ahora en el campo clásico pautada esta competencia como la séptima de la jornada allí Gran Caroso salió caminando sin embargo mostró esa atropellada, esa clase para secundar a su compañero de Estud Ojo del Milagro sin embargo Ojo del Milagro no se quedó atrás logró contenerlo y es en teoría un candado un hueso duro de robar este candado conformado por la pareja del Arequipa del Arriba Arequipa sin embargo la evolución que mostró Gran Caroso en su primera victoria fue importante ganó colgado con el mínimo esfuerzo simplemente Vilcarima lo trajo a su paso y en la recta final aceleró doblegando a Balcázar que todo vimos lo que hizo la semana pasada llevándose el selectos el tordillo del Edén entre semana el día lunes confirmó estado con el propio Vilcarima dejando 34 y fracción para los 600 metros un caballo este cara blanca que se asoma como el principal contendiente el caballo a ganar en este evento selectivo sin embargo asomamos la oportunidad de Alboroto un potrillo bastante útil tanto en la arena como en el césped observen los primeros metros de su última presentación el caballo brincó bien sin embargo tuvo un tropezo importante que de la punta lo hizo quedar retrogradar a los últimos lugares venía bastante lejos en la recta final y asomó con un remate muy parejo muy sostenido entre semana el día martes ajustó condiciones con el propio Martín Chuan lo hizo de subida dejando 22 y 28 y fracción para los 500 metros un caballo bastante grande vistoso este hijo de Yasamán que puede alcanzar puede comprometer a esta pareja de Augusto Olivares en resumen creemos que aquí se decide se decanta el ganador en esta que iniciará esta jugada de la cuádruple séptima del programa tanto con Alboroto el 2 y La Llave La Llave número 7 integrada por Ojo del Milagro y Gran Caroso ambos con proyección en esta escena selectiva nos preparamos para lo que será la octava octava en el orden distancia mil metros sobre la recta un lote para potrancas no ganadoras policía la número uno se ha medido en el campo clásico donde estuvo allí en persecución de Windy Fields y en la recta aflojó bastante pero ahora irá a la recta una yegua que el día martes se vio bastante ligera con Eric Arevalo como observan en las imágenes cubrió los 400 metros a voluntad en 21-4-22 y ahora de regreso a la recta puede ser animador y por qué no optar por el triunfo otro ejemplar que se presenta con aspiraciones es Africana no se mostró tan rápida en su estreno sin embargo en los últimos metros se arrimó bastante comprometiendo a Presumida en aquella demostración ya tenía la carrera del debut encima y la monta ahora de Edwin Talaverano la hace una yegua temible en esta segunda de la cuádruple y Satori Satori es una potranca que todo lo ha hecho bien ha exhibido precocidad velocidad siempre bajo el mando de Víctor Salazar a quien tenemos con nosotros indicándonos en torno a la oportunidad de esta potranca que entrena Jorge Salas si como lo acaba de decir está en buen estado ha hecho las cosas muy bien cuando dio examen fue la primera del grupo y ha venido trabajando bien en privado y yo creo que tiene primera chance a ganar su confianza es absoluta en torno al chance de Satori el día sábado la vimos realmente excelente cuando lo hizo en su corto 22 y 28 y fracción los 500 metros rematando de su vida es una yegua bastante bonita esta Tordilla hija de Emil Penalty observen el origen los hermanos entre estos armónicos un eximio retero que inclusive ha mantenido una secuencia de triunfos en tiempos importantes y consideramos que de asomar al menos un 50% de lo que ha mostrado en sus entrenamientos será la ganadora para nosotros no hay dudas salvo imponderables de un debut cualquier tropiezo pero consideramos que esta potranca es útil es bastante rápida ya escucharon a su jinete y para nosotros es un cierre arriesgado pero cierre ganador en esta octava competencia Satori la hija de mil penalti que conduce Víctor Salazar marcada con el número 4 en esta segunda de la cuádruple continuamos con lo que es esta combinación esta secuencia de clásicos se viene el Maidenford recorrido de 1500 metros un lote de 9 potrancas en acción rumbo a consolidarse como las mejores en este en este trayecto en este en este trazado bastante parejo la agrupación vimos el debut de Esperia la número 3 la del Paracas encontró un pase y pudo cristalizar en un buen remate esta hija de Sindetur origen todos los Sindetur en su mayoría rinden con efectividad en esta superficie en el Gras y no ha sido la excepción con esta hija de Famesí de Juan Suárez Villarruel muy bien entre semana cuando acudió el partidor con un ejemplar del Soribel estampando 24-3 y va adentro con Martín Chuan quien le encanta el compromiso ya que toda la semana la ejercita y confirma que es una potranca de talento así que hay que considerarla esta esperia número 3 al igual que Divina Flor cuando acudió al Gras la yegua se transformó ya puso en manifiesto esa velocidad que había mostrado antes de aquel debut y ganó aguantando por una cabeza y Poliana que llegó tercera ganó muy bien la semana pasada el tiempo respetable en esta distancia 1'17 y fracción para los 1300 metros una yegua que iba a correr el selecto sin embargo algunos detalles en su entrenamiento obligaron a esperar esta carrera y creemos que de tomar la punta ya lo hizo en su carrera en su carrera anterior donde aguanta el grupo y aquí puede hacer lo propio así que esta hija de hija rubia otra múltiple ganadora clásica que ya conoce la perfección Eduardo Lentino puede ser un bonito lance en este clásico novena del programa por supuesto Tomy Calla su victoria fue convincente ganó con autoridad sin pedirle el resto ante Happy Dancer y a partir de allí en cuanto a los entrenamientos todo lo ha hecho bien esta alazana del altamar su apronte para esta competencia fue muy fácil en 1.4 y 1.10 para los 1.100 metros rematando de su vida y parando en 1.17 para los 1.200 metros sin hacerle nada la llegó de menos a más y respondiendo con solidez en su remate así que esperan una buena carrera en la caballeriza de Alfonso Arias y así lo confirmó en su corto cuando con Máximo Chilo sin tocarla la Llegua se empleó bastante bien repitiendo su accionar de menos a más dejando 49.3 para los 800 metros esta potranca se presenta en el aire y debe ser tomada en cuenta una dura rival en este compromiso y cerramos con la que también dejó una grata impresión en su estreno se trata de Annie Lu la número 9 una hija de Politenicien bastante grande para los hijos de este padrillo que ya comienzan a despuntar en el gras esta yeguale hizo lo propio esta tordilla cuando ganó bien ganó suelta en su estreno su entrenador la ha llevado a conciencia para buscar imponerse en esta selectiva y la manera como se ha mantenido en los entrenamientos en sus galopes pegado al riel nos obliga a indicarla como una yegua que debe estar incluida en todas las fórmulas así que anoten en esta penúltima de la cuádruple Esperia la número 3 Divina Flor el 4 Tomi Calla la número 6 y Annie Lu la número 9 la última siempre pareja este tipo de competencias sobre el gras es un llamado para ejemplares del 10 al 20 de la tabla sobre 2 kilómetros la reaparecida de Taquit creemos que lo dejó listo esta mañana lo galopó en sentido contrario Víctor Salazar manteniendo estado lo vimos bastante fogoso y es precisamente Víctor Salazar quien nos indicará en torno a la oportunidad de este presentado por Eduardo Hernández en la competencia de cierre Sí, está muy bien muy bien está bastante ganoso la última carrera perdimos ahí no más pero bueno el caballo venía de una para y bueno pues ahora está más puesto y yo creo que va a ser bravo para esta carrera la mayor la suerte para este fin de semana muchas gracias que más que eso Ginete para indicarnos en torno a la condición física de este hijo de tibetano como observan en las imágenes lo hizo desenvuelto en su galope matutino un caballo que en esta distancia mostró efectividad ha ganado dos competencias en nueve presentaciones con Víctor Salazar han sido la mayoría de sus victorias y creemos sin dudas que es el caballo vencer en esta carrera que le pone punto final a la jornada por supuesto anotamos a Gide Royat el número uno un caballo batallador ganador de 18 competencias de 8-3 en la distancia y dejarlo fuera de las combinaciones sería un crimen hay que tomarlo en cuenta este que conduce Mauricio a la cuadra de Carlos Mario Ceballos el hombre ya consiguió la senda victoriosa lo hizo de menos a más con Mariano Arenas pasando de manera potente y debe seguir allí en esa senda del progreso así que nos toca incluir a otro que ha militado en el campo clásico busca su primera victoria Sin The Tour el número 8 Sin The Water el número 8 el que conduce Angelo Arias ya lo ha corrido en el campo clásico un caballo que estuvo allí en las coronas la temporada pasada y ante esta agrupación realmente sigue luciendo bajo bajo de lote así que en la del cierre vamos a amarrar aquí el posible acierto de esta cuádruple con el 1 Gide Royat el 4 el hombre Taquit el número 7 y Sin The Water el número 8 es hora este fin de semana de disfrutar de los dos minutos más emocionantes del deporte siempre se liga que el resultado pueda encumbrar a un campeón tendrá esa oportunidad Tizel Lowe por buscar esa doble corona y estaremos atentos a este resultado de nuestra parte mucha suerte en esta jornada son 10 competencias y los invitamos a seguir siempre en sintonía de Monterrico TV una feliz noche para todos y y y y y y y y Gracias por ver el video.